La lucha continúa y continuará. No se debe suspender ninguna de las cosas que están programadas, siempre que sean, obviamente, pacíficas. Nosotros vamos a tener una reunión con el señor Almagro. La declaratoria que hizo hoy el Tribunal Electoral, con solamente el voto de dos magistrados, que son Saúl Escobar y David Matamoros, o sea, los dos empleados de Juan Orlando Hernández, esa declaratoria no tiene ninguna validez, simplemente porque la Organización de los Estados Americanos, a la cual pertenece Honduras, no avala el resultado, mientras no se reúna con nosotros y conozca las pruebas reales que nosotros tenemos del fraude, no solamente legal, sino también técnico, que ellos desarrollaron. Puede ser que en la comparación de dos actas, las actas parezcan iguales, pero hay un programa que las hace parecer iguales y nosotros le vamos a dar el programa a la Organización de los Estados Americanos. Así que tienen que tener mucho cuidado los que creen ser expertos en la parte tecnológica porque el fraude tecnológico hecho a partir del 29% de las actas que se recibió físicamente y que se cambió con la dualidad de las actas que fueron impresas por una imprenta en Tegucigalpa, a partir de ese momento hay un cambio en el programa tecnológico, en el servidor que se utilizó con respecto a lo que se transmitió a los partidos y lo que se transmitió al Tribunal Electoral ubicado en el Hotel Plaza Juan Carlos. Así que nosotros tenemos que estar tranquilos, sabemos que estas elecciones las ganamos según nuestro cálculo por 400 mil votos. Nuestra diferencia fue de 400 mil votos, por eso tú, en tu barrio, cuando preguntas ¿Quién ganó en tu mesa? Te dicen ganó una rala, y en aquella también ganó la rala. Y existir esa uniformidad de triunfos en que gané en todas las mesas, obviamente es imposible que el Partido Nacional se esté declarando vencedor. Fue una petateada la que le pegamos al Partido Nacional. No deben hacer ningún tipo de consideración ellos porque es totalmente falso lo que están diciendo. Tranquilos con las manifestaciones y cuidado Juan Orlando Hernández, no sigas enviando a los cuerpos armados a matar gente. Deja de matar gente, has matado a 20 personas a través de tus cuerpos armados. Más adelante, mañana, tendremos más información desde Washington.